Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube A nuestro canal de YouTube Emelé, fuerza, cara y corazón Dale like a todos nuestros videos publicados Y dale click a la campanita Para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones Ninguna de nuestras actualizaciones Dale like a nuestra página de Facebook y de TikTok De Facebook y de TikTok Emelé, fuerza, cara y corazón Así ganan los partidos, el equipo de Emelé Bueno, todas las llaves son difíciles, ¿no? Todas las llaves son difíciles Pero si comparas entre la llave de la U con la llave de la U Creo que Emelé es más accesible que Corinthians Eso creo que sí Pero creo que todas las llaves son difíciles Pero todas las llaves te permiten soñar en grande Y creo que eso es a lo que tienen que apuntar los dos equipos peruanos A soñar en grande Porque si no soñamos en grande No tenemos como alcanzar los objetivos, la verdad Sí Entonces Si un equipo quiere pensar en trascender internacionalmente Tiene que soñar en grande Y yo creo que hoy tanto Cristal como la U Están en capacidad de por qué no soñar en grande Y llegar lejos en esta comasión americana Sí De repente uno puede estar más arriba Uno puede estar más abajo Pero en estas instancias Cuando los partidos son mata-mata Los nombres pesan O sea, la historia La historia pesa Sí Ciertamente Pero universitario es un equipo Siempre, pero también Que tiene mucha historia También, por supuesto Por supuesto Pero O sea, a lo que voy es que De repente Cristal por ahí tiene un respiro con Emelé O sea, a ver Entre Emelé, defensa y Cristal Historia Internacional tiene Cristal Emelé la buena tiene Emelé también Emelé también Defensa Claro Es irónico porque defensa tiene un título Claro No Pero Pero más historia internacional O sea, más tiempo en torno a los internacionales Mejor dicho Tienen los otros dos Pero hoy Pero claro Defensa tiene un título No, está bien Se cambia la figura Pero hoy, por ejemplo Entre Cristal Emelé y Justicia A mí me parece que Una de las mejores propuestas Sino la mejor propuesta futbolística Es la de Sporting Cristal Y eso para mí es una ventaja Y es que Es que A ver Ha dejado muy buenas sensaciones Cuando Cuando ha tenido Cuando ha tenido que ir a A visitas complicadas ¿No? Y ha sabido Ha sabido salir airoso de todo eso Cierto Y tiene Y tiene un entrenador Que ya sabe lo que es ganar este torneo Que eso es muy importante Y se ha ido fortaleciendo Por ahí Por ahí una que otra subamericana Juega Bahía Pero no lo ves Pues en una copa libertadora Es un equipo como Bahía No es Flamengo No es Corinthians No es San Pablo No lo ves constantemente En un torneo internacional La escuadra ecuatoriana Frente a la pelota Ceballos Mete el centro Al área Se terminó cayendo Un jugador de Sporting Cristal Para colocar el centro Mete el palo hacia atrás Y está el primero Gol 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 Ecuatoriano Y aparece Ceballos Dentro del área Para cazar ese pase Todos se durmieron En Sporting Cristal Para colocar Para soñar Con ese resultado En Lima En el estadio nacional Ceballos Dice Que MLE gana MLE 1 Sporting Cristal 0 Mano Mano Es mano Es mano De que peguen la mano Peguen la mano Ahora Es intención del árbitro Es mano Es mano en el área Interpretación del árbitro Es mano en el área Y desvía La trayectoria del balón Sí, claro Es mano en el área Y desvía la trayectoria del balón Tiene que ser penal No está pegada Pero igual Creo que el balón No le ha A ver Hermano Tiene que ser Tiene que revisarlo Por lo menos A ver Vamos a ver Mano dentro del área No puede ser No puede ser hermano Porque siempre A los equipos Verano Le pasa esto Metan salario Un buen centro Coroz Un buen centro Carajo Vamos Lateral para Cristal Quedan 30 segundos Se acabó el partido Sí, se acabó Se acabó el partido Aplaude Núnez Recién de los 90 para arriba Se contagió Cristal ¿No? Recién de los 90 para arriba Jugó como tiene que jugar una copa Triunfazo de Melec Que hizo Lo justito para ganar 1 para Melec 0 para Cristal La próxima semana También estaremos Con la revancha De este partido En Guayaquil Una pena Comentario final Miguel Maca Bueno Yo arranco para Dejarte la hamaca Al final Bueno De verdad decepcionado ¿No? Con el partido de Cristal Me imaginaba otro partido Pero Se veía ya Desde los primeros minutos Casi desde los 20 minutos En adelante Que Cristal estaba Un poquito confundido ¿No? O sea Intentaba Pero no tenía claridad Finalmente pasó Lo que Lo que Todos Temíamos Que era el gol de Melec Y ya con el gol de Melec Iba a ser imposible Vulnerar Esa Esa muralla Que hoy Propuso Propusieron los ecuatorianos ¿No? Era imposible Llegar al arco Del portero ecuatoriano Y lamentablemente Es una derrota Que creo yo Ya Lo mete Melec En un 70% Ya A la siguiente fase ¿No? Con este nivel Que Cristal demostró hoy Veo imposible Que Cristal pueda ganar En Guayaquil ¿No? Es bastante complicado Igual Este fútbol Como lo hemos dicho También varias veces Y Cristal puede Tener una No sé Una dosis De De buen fútbol Y por ejemplo Hacer el partido Que hizo en Maracaná Y con eso Se puede acercar más A buscar un buen resultado ¿No? Es una semana Complicada La que se va a vivir en Cristal Porque creo que ese resultado Nadie se lo esperaba ¿No? Creo que Todos esperábamos un triunfo hoy Al menos por 1 a 0 Pero bueno Esto es fútbol Como lo repito Y vamos a ver Que sucede Próximo miércoles Con toda la actitud Como siempre Pero Siendo conscientes también De que Cristal Hoy no hizo un buen partido Muchos jugadores Por debajo de su nivel ¿No? Es impresionante Lo mal que jugó Castillo ¿No? Por ejemplo Que según se rumoreaba Habían jugadores Del Vitoria Guimarães Lo fueron a ver Para llevárselo Pero Castillo Hizo un partido lamentable Los portugueses Estarán diciendo Mano Me llevo a Grimano No Este Ya que ya Ya pagué mi pasaje Y invertí Me voy a conocer Lima No El partido de Joven Y de Castillo Fue lamentable La verdad Es que este partido No me ha gustado para nada Creo que Allá en Ecuador Va a tener que cambiar La estrategia De repente cambiar el sistema No lo sé Pero creo que se equivoca Al no colocar a Tabara No coloca a Tabara Y pierde muchísimo Y también demora Demora haciendo los cambios ¿No? Porque ya El primer tiempo de Castillo Y de Joven Fue malísimo Entonces para el segundo tiempo Era meter a otros revulsivos ¿No? Igual también Este Macarena Los que entraron Tampoco entraron bien O sea Tampoco hubo soluciones Con los cambios ¿No? Claro Porque normalmente Cuando Tiago Núñez Hace los cambios Hablábamos que sabía Hacer los cambios Y que estos cambios En Sporting Cristal Por tener un plantel Amplio Siempre Como que te daban Ese respaldo Y entraban Mucho mejor ¿No? Pero creo que este no ha sido El partido Ni para los titulares Ni para los suplentes Ha sido partido Más de individualidades Más que un juego colectivo Que se le conoce A Sporting Cristal ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó ese juego colectivo? ¿Dónde quedó este sistema Que siempre demuestra Tiago Núñez? ¿Y dónde quedó la actitud De Sporting Cristal En el partido? Mira lo que tanto se dice ¿No? De Cristal Del juego Mayormente del fútbol peruano ¿No? El chocolate El toque Eso Hoy tenía que jugar así Cristal ¿No? No tanto pelotazo Es más Lanzaron más pelotazo Más centros Cuando yo no estaba Brenner Cuando estaba Ávila O sea Yo entiendo que con los cambios Que hace Núñez De meter a Ávila De meter a Sosa Yo entiendo que los cambios Eran No sé Abrir la cancha Buscar algún espacio En la defensa ecuatoriana Y por ahí tratar de vulnerar Pero un equipo Muy inofensivo Yo realmente Haciendo un repaso De lo que vimos ayer De la U contra Corinthians Y lo que vimos hoy Con Emelec No sé si a mí Solamente pasa Por un tema futbolístico O sea Yo creo que es más Un tema Mental Un tema psicológico Un tema del chip Que tienen los jugadores Tanto De la U Cristal en general Del fútbol peruano O sea De no salir a encarar Estos partidos Como se tienen que encarar O sea Lamentablemente Esto es el reflejo O sea El mejor equipo peruano Uno de los dos Tres mejores equipos peruanos No ha podido en casa Ante uno de los últimos De Ecuador O sea Si es el mejor Emelec Te pasa por encima acá ¿No? O sea Si era un Emelec De hace cinco Cuatro Cinco años Que tenía grandes figuras Que potenciaba La selección ecuatoriana Te pasaba por encima O sea Hoy no se ha visto Yo sé Que no es lo mismo Enfrentarse A los equipos De Liga 1 Que a los de la Copa Yo sé Pero ni siquiera Esa intención Ese protagonismo Que tenía Cristal Con la pelota Esa osadía Ese toque Esa idea De tratar de vulnerar Te invitamos a suscribirte A nuestro canal De YouTube A nuestro canal De YouTube Emelec Fuerza Carra y Corazón Dale like A todos nuestros Videos publicados Y dale click A la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Ninguna de nuestras Actualizaciones Dale like A nuestra página De Facebook Y de TikTok De Facebook Y de TikTok Emelec Fuerza Carra y Corazón Así ganan los partidos Emelec Por Emelec Por Emelec ¡Gracias!